¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un top 10 de libros cortos de ciencia ficción para que leáis en este Mayo Sci-Fi. Unas recomendaciones muy parecidas las tenéis en el podcast de Catlántida que por cierto tengo que decir que tengo un poco abandonado porque no estoy pudiendo preparar bien los podcasts. Al ser yo sola no hay una dinámica de conversación y tengo que tenerlos bien preparados y pues me está costando un poco pero en ningún momento he abandonado el podcast simplemente pues lo estoy dejando un poco de lado ahora mismo pero regresaré. Ahí tenéis un capítulo dedicado a libros cortos de sci-fi que algunos de los que os voy a hablar ahora aparecen pero otros no. Así que puede serviros como complemento. Como siempre que hago este tipo de tops lo hago por orden cronológico. Empezamos en 1963 con la publicación de El hombre que cayó en la tierra de Walter Tevis. Esta es una novela de ciencia ficción bastante intimista en la que un extraterrestre pues viaja a la tierra para investigar y crear unos informes para ver si la tierra es un lugar adecuado para irse a colonizar. Entonces vamos a encontrarnos una obra muy intimista en la que se tratan muchos temas sociales, políticos mientras nuestro protagonista va conociendo a la raza humana, a la sociedad y cómo vivimos aquí. Y bueno, creo que es una historia muy interesante que merece muchísimo la pena. Walter Tevis escribe maravillosamente. Y esta es una de esas novelas que generalmente la gente que dice que no lee ciencia ficción la recomienda y la lee. Tiene una adaptación de los 70 protagonizada por Bowie que yo recomiendo mucho ver simplemente porque sale Bowie porque la adaptación no está muy bien llevada ya que la novela al ser tan pausada y tan retrospectiva pues a la hora de adaptarla quisieron hacerla igual y el formato no acompaña. Entonces se acaba siendo un poco lenta y extraña. Pero merece mucho la pena para ver a Bowie porque él está genial, como siempre. En 1968 John Wilhelm escribió una de sus últimas novelas, Chucky. Siempre que hablo de John Wilhelm pues lo recomiendo porque me parece uno de los autores más geniales y que más se tienen que tener en cuenta en la historia de la ciencia ficción. Creo que es un hombre que con sus historias creó un precedente y ha sido la inspiración para muchos otros autores y con Chucky lo vuelve a demostrar. Una historia que trata muchos temas, siempre de una manera muy familiar y terrenal, ¿no? Siempre nos cuenta esas historias de esa unión de lo extraño con lo cotidiano, ¿no? De lo que se sale un poco de la norma, cómo se enfrenta a la sociedad. Y bueno, pues aquí vamos a encontrarnos con un niño que tiene la capacidad de comunicarse con un ser de otro planeta y cómo van a llevar este acontecimiento tanto sus padres como la gente que tiene a su alrededor, como él, ¿no? Si le van a creer, si no, porque en esa edad pues se piensan que es un amigo imaginario y cómo lidian con todo esto y la verdad es que ese ente extraterrestre pues saca muchos temas para debatir sobre la sociedad, el declive climático, tecnológico y demás. Así que creo que es una obra de su época pero que se puede extrapolar perfectamente a la nuestra. Leer a Philly Cadick siempre es un disfrute. Uwik lo escribió en 1969 y bueno, realmente podría recomendaros cualquier obra de Philly Cadick. Es un autor que solía escribir novelas bastante cortas. Yo no sé si la mayoría pero las que yo he leído pues van entre las 200, 200 y algo páginas y a veces se tiende a pensar que es un poco complicado, que va a ser un poco complicado entrar en Uwik por su toque surrealista y onírico y un poco extraño pero para mí su forma de escribir es adictiva, te engancha muchísimo y suele ser en plan ¿qué me estás contando? pero me interesa todo, a ver hacia dónde va, ¿no? Bueno, suelo deciros que Uwik es una de esas novelas que siempre se habla de ella como referente de otras obras cinematográficas como Abre los ojos, Matrix o Minority Report así que yo creo que con esas referencias audiovisuales os podéis imaginar qué es lo que os vais a encontrar en esta obra. En 1981 Alfred Wester escribió Los impostores. A este autor seguramente lo conocéis por obras como Las estrellas mi destino que es su obra más conocida pero aparte de eso tiene muchas otras obras obras que tienen un punto más de sátira, ironía, humor negro un punto más macarra en sus obras y esta es una de ellas. Bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar es una intriga espacial y el autor juega mucho con los procesos tecnológicos con los avances tecnológicos que había en la época de los 80 y bueno, pues hace un poco de crítica, burla hacia dónde íbamos encaminados y es una opción muy buena para leer ahora y ver a ver qué es lo que ha cambiado qué semejanzas encontramos con la actualidad y lo que Alfred Wester nos quería contar. En 1962 Rachel Ingas escribió La señora Caliban es una novelette muy cortita y esta es verdad que podría entrar dentro de fantasía o fantástico más que de ciencia ficción pero para mí tiene un toque muy a las películas de ciencia ficción de los 50 y si os gusta esa época de películas os va a resultar genial entrar en esta historia y la vais a disfrutar un montón. Pues nos habla un poco de esa época de la Guerra Fría en la que pues encontramos ahí experimentos con seres terrestres o incluso seres de otros lugares, ¿no? Este momento de ovnis, captura de extraterrestres y demás todo mezclado con una historia muy doméstica. Ahora os voy a hablar de una obra patria que es un referente dentro de la ciencia ficción española y os hablo de Consecuencias Naturales de Elia Barceló. Es un referente totalmente. Yo tengo esta edición de los 90 pero las chicas de Crononauta reeditaron esta obra hace poco y la edición es preciosa si queréis haceros con ella. Y es una obra que merece mucho la pena porque pues da un poco la vuelta a un tema y es que nos habla de un futuro en el que hay relaciones entre diferentes especies de diferentes planetas y en una visita, en una convención recuerdo exactamente qué. Bueno, hay un humano que se nos muestra desde un principio así en plan un macarrilla, narcisista, tal, ¿no? Liga con una mujer extraterrestre tener relaciones sexuales y a la mañana siguiente pues se da cuenta de que ha quedado embarazado. Porque esta especie con la que se ha acostado tiene esa capacidad de dejar embarazados a los hombres porque en su especie es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia muy hilarante y vamos a ver todo el proceso de cómo este hombre tiene que hacerse cargo de este problema, ¿no? Y es una historia que realmente es muy interesante y muy entretenida. Ahora os voy a hablar de tres obras ya escritas hace poquito damos un salto de décadas y os hablo de Así se pierde la guerra del tiempo de Amal El Motar y Max Glaston de la editorial Insólita que se publicó en 2021. Como veis, ganó el premio Hugo Locus y Nebula y esto es una maravilla es una historia preciosa con una forma de escribir súper poética realmente, a pesar de estar escrita a dos manos para nada se nota es muy fluida y la historia que cuenta es preciosa de verdad, de una belleza exquisita y bueno, pues va a mezclar los viajes en el tiempo y una historia de amor y de verdad que merece muchísimo la pena es un disfrute total. Seguimos con 2022 y El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel fue una de mis novelas favoritas del 2022 la leí ya casi a finales de año los últimos días de diciembre y fue toda una maravilla para mí de verdad, se me ha quedado en el corazoncito tengo pendiente hacer reseña en Instagram de esta novela pero de verdad no sé cómo enfocarla porque es que me gustaría volver a leerla para sacarla todo el jugo he leído reseñas, comentarios y demás sobre esta historia y que la catalogan como historia de universos paralelos y no es así es una historia de viajes en el tiempo lo digo para que si no la habéis leído no tendáis a tener esa confusión porque a mí me pasó cuando empecé a leerla y después me di cuenta que lo que hay es un viaje en el tiempo un punto de conexión entre tiempos y espacios que convergen en un lugar y pues bueno, pues vamos a estar viendo la historia de varias personas en varios tiempos y sitios diferentes y como todas sus historias pues acaban uniéndose de alguna manera me parece una auténtica maravilla y estoy deseando leer más obras de la autora y por último este año la editorial Red Key Books ha publicado Like Chaser o Surcalud de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell toda una sorpresa además que es que me llegó a casa de sorpresa total normalmente cuando colaboro con la editorial pues ellos me mandan emails de nos va a salir este libro este libro te interesa entonces yo les digo si me interesa no pero este me lo mandaron de sorpresa y la verdad creo que ya sé por qué porque sabían perfectamente que esta historia iba a ser para mí o sea tiene absolutamente todos los ingredientes para enamorarme y así lo ha hecho de verdad es una maravilla como estos dos autores en tan pocas páginas consiguen crear todo un universo de planetas y una historia súper bien desarrollada que realmente te dan ganas de seguir leyendo sobre esta historia y los personajes me parece una belleza también de historia así como así se pierde la guerra del tiempo y nada os lo recomiendo muchísimo es verdad que las dos tres primeras páginas os pueden echar para atrás un poco porque es cuando más se explica todo el tema de física y ciencia y entonces pues puede resultaros un tanto desubicado pero en cuanto seguís leyendo vais entendiendo todo y todas las piezas encajan y es una maravilla bueno hasta aquí mis 10 recomendaciones de novelas cortas podéis dejarme en los comentarios alguna novela así cortita que me recomendéis para este mayo sci-fi y nada si os ha gustado el vídeo darle a me gusta seguidme si aún no lo hacéis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós no lo hacéis